Guardia Nocturna Esta tarde la familia de un joven encontró su cuerpo ya sin vida al interior de su domicilio el cual se encuentra ubicado en la calle Huautémoc a su cruce con la calle Maderas en la colonia San Lorenzo del municipio de El Salto. El joven de 21 años de edad aparentemente se había visto involucrado en una riña de la cual resultó herido de gravedad. Tras esto habría ingresado a su casa con varias heridas, sin embargo al llegar y sentarse sobre el sillón perdió el conocimiento y murió. Los familiares al encontrarlo realizan el reporte a los números de emergencia señalando que el joven se encontraba inconsciente. De inmediato arribaron paramédicos de los servicios médicos municipales quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Se informó que el cuerpo presentaba varias heridas ocasionadas por arma blanca además de diversos golpes por todo el cuerpo. Al momento se desconoce dónde ocurrió la presunta riña y quién o quiénes agredieron al joven. Elementos de la comisaría de la policía de El Salto acordonaron el lugar para resguardar la escena mientras esperaban el arribo de los agentes de la Fiscalía del Estado. Tras su arribo, la Fiscalía del Estado se encargó de juntar los indicios para integrar la carpeta de investigación por este hecho. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó de realizar el levantamiento y posterior traslado del cuerpo hasta la morgue metropolitana en donde se realizarán los estudios correspondientes y posteriormente será entregado a sus familiares. Reportó Alejandrina Sandoval. Ahora el Noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!